Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de este Land Rover Defender 90 V8 año 1994, que es la subasta a la semana y bueno, corto amarillo y reluciendo a cielo abierto es una oportunidad única si, aparte de buscar un modelo Defender clásico, si le encantan las variantes americanas de automóviles europeos y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos este modelo, el Land Rover Defender, se comercializó en América del Norte entre los años 1994 y 1997 con detalle específico para el mercado de Estados Unidos y bueno, este ejemplar amarillo con techo de lona se está subastando en Brinant Traylor, cuyo enlace a su página web se encuentra aquí y es uno de los 7000 que se exportaron a ese país de acá de América de manera opcional de la época y bueno, su bloque tipo V8 de 3,9 litros tiene como potencia 182 CV y viene con una caja de transmisión tipo manual que tiene 5 marchas y una caja transfer que tiene dos velocidades y bueno, como sabemos se adora al actual Land Rover Defender pero siempre se tendrá un rincón en el corazón para acordarse del modelo original y bueno, aquel Land Rover cuadradote que se mantuvo en producción con varios rostros entre los años 1948 y 2016 el que protagonista, o sea, el que protagoniza esta subasta genial de la mencionada página es uno de los últimos que llegaron oficialmente a Estados Unidos y bueno, un Defender 90 descapotable en 1994 bañado con un brillante tono amarillo y que en su odómetro tiene solamente 61.155 kilómetros y bueno, la nomenclatura Defender surgió en Estados Unidos inspirada a la popularidad de Land Rover en el ejército de Reino Unido y se aplicó por primera vez con la actualización del modelo en 1990 y bueno, antes de eso y al igual que sus antecesores las denominaciones del único producto Land Rover se referían a su batalla empulgada siendo 90, 110 o 130 el Defender, dotado con amortiguadores y muelles era mucho más avanzado que el primigenio Land Rover con suspensión de ballesta pero continuaba siendo una máquina sencilla utilizando ejes independientes con tracción integral permanente mediante una caja transfer de dos velocidades y bueno, los Defender para América Norte incorporaban diversas modificaciones específicas incluyendo la jaula de seguridad que exigía la normativa de protección antivuelco y bueno, todos ellos poseían una versión de 3.9 litros del venerable motor tipo V8 Rover con distribución de varilla, el mismo que comenzó con un motor el mismo que comenzó como un motor de la marca VUIC y bueno, en el Defender tenía como potencia 182 caballos y como par tenía 315 Nm suficiente para profulsar la variante manual de 5 marchas en 10,2 segundos y de 0 a 100 cuando la versión estadounidense de Car and Driver o sea, la versión original de Car and Driver de Estados Unidos de la cual pertenece esta misma página web Car and Driver España lo probó en el año 1994 y bueno, para todo un coche todoterreno de esa era es un ritmo animado y bueno, a Estados Unidos llegaron tanto versiones cerradas como descapotables siendo este VAT uno de los segundos y bueno, pintado como lo que se conocía como AA Yellow y es que se trata del mismo color que lucía entonces los vehículos de rescate de la empresa líder de asistencia en carretera de Reino Unido y bueno, quedan geniales las imágenes y aunque se aprecian sutiles modificaciones como las luces LED frontales y posteriores aún pasa como un coche de serie algunos defectos menores incluyen la cobertura que falta en el altavoz de la puerta del conductor la raja en su tablero o salpicadero como quieran decirle junto con el tirador del capó o el desgaste de uno de sus espejos laterales y bueno, otra cosa que le falta a este modelo es el aire acondicionado opcional el cual se controlaría a través de un panel de dos mandos que figurarían de no ser por su ausencia sobre el espacio de uno del indicador en el salpicadero y bueno, algo que los potenciales compradores deberían tener en cuenta sobre todo si viven en lugares cálidos como por ejemplo el estado estadounidense Florida donde se halla hoy en día este coche todoterreno y bueno, y si es relativamente instalárselo a posteriori y bueno, los Defender US Spec son relativamente extraños y desde cierto punto de vista deseables poco más de 7000 ejemplares fueron vendidos entre los años 1994 y 1997 cuando la obligatoriedad del Airbag de Estados Unidos obligó a detener sus ventas y bueno, con su consagración como coche clásico por sus 25 años de antigüedad los ejemplares importados de Europa son cada vez más frecuentes pero toda importación o exportación posee su riego este no, este es original y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!